This is the m***** remix Let's go Remix A ninguna quiero La familia This is remix Fueron meses buscándote Pero no te encontré en ninguna Me imagino No me quedes ni en pintura Tú eres el mánicón y yo tu loco Dándote like en Instagram a veces tocó Ese c**o no vas con ese jean apretado Yo sé que te has enterado This is the remix Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero Por estar Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero Por estar Me acuerdo cuando te quitaba la toalla Y tu cuerpo con sabor a playa Baby yo me lo Me dejaba pasarme de la raya Ahora no te tengo en la noche Vuelve por favor no te vayas No me olvido de todas las poses Y tu lengua con esa pantalla Dame otra noche travesura Como me lo va a hacer tan dura Ella con el mío se cura Extraño verte Me hace falta como el argentino al mate Esta cuarentena no me late Baby Estoy bebiendo mucho por pensarte Y esto no me ayuda pa' poder recuperarte Vamos a aceptar como tú te mueves Me he robado a muchas que no me entretienen Aunque lo si bien y que no estés me duele Verte con él en fotos eso más me hiere Me escribiste después lo borraste Eres inestable y a veces me textea Que la busque dice por la noche Solo me río después que me picheas Te pido por favor no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero Por estar Baby girl Dime dónde te has metido Si nadie te ha corrido Tú no sabes cuántas veces a Dios yo le he pedido Me cansé del frío Se acercó y me dijo La sábana la soltaste y ya te había bendecido Lo he intentado tanto y yo no le he convencido Dice que la vida es una y yo he hecho hasta trío Pida lo que tiene mi viejo melo Que eres un ejemplo aquí sigo Me escribiste y después lo borraste Eres inestable y a veces me texteas Que la busque por la noche Solo me río después que me picheas Me despertó de madrugada y te veo preocupada Buscando la contraseña de mi sal desesperada Según tú tienes la corazonada Que me veo con otra pero no hay prueba de nada El whatsapp me lo hackeaste Las compras las chequeaste Pusiste a tu amiga que me hablara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Y tú pendiente que el culo voy a robarme El whatsapp me lo hackeaste Las compras las chequeaste Pusiste a tu amiga que me hablara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Pero me pillaste Y eso es lo que hace Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te Me tienes como un loco buscando que No te consigo A ninguna quiero Por esta Te pido porfa no te vayas Bebé que me muero Deseje a ti que yo quiero ir a la revés Sé bien que la cagué Y las noches son un fantasma Ahora me visita el calma No quiero que Pienses que Me la paso aún con Yo esa vida la dejé Pensando en ti me pasé de copa Ella me suena el rincón Y no doy costito Y no tinto Y llega tu recinto Aún recuerdo cuando echábamos el quinto Tú estás lejos para todos los distintos Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero Por esta Perdí la cuenta de los días que no te vayas No te manteniendo No tegas No te pasa Gracias.